Este hombre de la tercera edad nos ha demostrado que cuando el amor es verdadero hasta lo imposible, se vuelve posible. Jimmy Su y Larry, residentes de Carolina del Sur, se casaron siendo muy jóvenes y tuvieron tres hermosos hijos. Sin embargo, luego de 50 años de feliz matrimonio, lamentablemente Jimmy, quien había nacido con un solo riñón, enfermó gravemente y en el 2012 le diagnosticaron insuficiencia renal. Por lo que solo un trasplante podría salvarle la vida. Al ver a su amada esposa postrada en una cama esperando por el trasplante, Larry Swilling decidió no quedarse de brazos cruzados y en un acto de desesperación, pero con mucho amor, salió a recorrer las calles caminando con un letrero colgado a su cuello con la leyenda Need Kidney for Wife, o lo que sería en español, necesito un riñón para mi esposa, frase que acompañó con su número de teléfono. Tan solo en el primer día, Larry logró caminar 24 kilómetros bajo un sofocante sol, una temperatura de 36 grados centígrados. En otra ocasión, el hombre caminó hasta 87 kilómetros en un solo día, pues su amor era más grande que el cansancio de sus frágiles piernas. Pero no conforme con eso y para que su petición tuviera un mayor alcance, puso un anuncio con la misma frase a los costados de su camioneta, mientras él seguía caminando día tras día sin darse por vencido, pues estaba seguro que Dios le ayudaría a encontrar a un donador. Y mientras muchos criticaban a Larry y veían esto como una acción inútil, para sorpresa de todos, en poco tiempo este gran hombre recibió cientos de llamadas de personas que lo habían visto deambular. Algunas de ellas se limitaban a dar algunas palabras de aliento, mientras que otras realmente estaban dispuestas a donar el riñón que le hacía falta. Pero lamentablemente, ninguno era compatible con el tipo de sangre de Jimmy. Cabe destacar que nada de esto fue en vano, pues muchas de estas personas interesadas en donar a Jimmy fueron canalizadas a otros pacientes en espera de un riñón. Y de esta manera, escucha bien, pudieron salvar alrededor de 125 personas que esperaban desesperadamente este órgano. Por su parte, Larry no renunció y continuó con su búsqueda y finalmente, luego de varias y largas caminatas, el tierno viejecito logró su objetivo y finalmente encontró a un donador compatible. La donante fue una mujer llamada Kelly Patrick, de 41 años, de Virginia Beach, quien se enteró en internet sobre la petición de Larry y generosamente le ofreció uno de sus riñones a esta bella pareja. Tras los estudios de compatibilidad hechos por la Universidad Médica de Carolina del Sur, se dio la autorización para que el tan esperado trasplante se llevara a cabo y así la vida de Jimmy dejara de correr peligro. Sabía que iba a suceder porque conozco a Larry. No habría descansado hasta encontrarme un riñón, dijo Jimmy en una entrevista para el noticiero ABC. Jimmy volvió a casa con Larry y pudieron vivir su amor por algunos años más hasta que, por desgracia, una nueva enfermedad tocó la puerta de Jimmy Sue Evans Willing, quien empezó a sufrir de problemas de Parkinson hasta que perdió la vida a sus 80 años de edad, mientras Larry sostenía la mano con todo su amor. Larry siempre estuvo perdidamente enamorado de Jimmy, pues él creía que el matrimonio era una unión de Dios para toda la vida. Y aunque su amada esposa ya no estaba a su lado, Larry sabe que la promesa de su amor vivirá infinitamente. ¿Y tú qué piensas de esta hermosa historia? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos qué es lo más grande que has hecho por amor. Y comparte este video si también crees que el verdadero amor sí existe. Yo soy Laura Franco y nos vemos en las próximas noticias.